Una vez más me volvieron a fallar Será la última vez que en alguien vuelva a confiar Andrés López y destape la otra Vamos a citar Déjame decirte me hiciste un favor Quedarme soltero ha sido lo mejor Fuiste la culpable que todo acabó Y como un cristal lo nuestro se rompió Me creí lo que decía Que era el único en tu vida Pero mira quien diría Que de nuevo me pasaría Y como un tonto yo creía En un cuento de fantasía Me jurabas que me amabas Cuando no eras solo mía Y fue un error Haberte entregado el corazón En muy poco tiempo Y fue un error En poco tiempo entregarte el corazón Por tu culpa me encuentro entregado en el alcohol Buscando la cura para todo el dolor Que de ti me quedo Que de ti me quedo Porque de amor Nadie se muere Déjame decirte me hiciste un favor Quedarme soltero ha sido lo mejor Fuiste la culpable que todo acabó Y como un cristal lo nuestro se rompió Y fue un error Y fue un error Haberte entregado el corazón En muy poco tiempo Y fue un error En poco tiempo entregarte el corazón Por tu culpa me encuentro entregado en el alcohol Buscando la cura para todo el dolor Que de ti me quedo Que de ti me quedo Y fue un error Y fue un error Haberte entregado el corazón Y fue un error En muy poco tiempo entregarte el corazón En muy poco tiempo entregarte el corazón Por tu culpa me encuentro entregado en el alcohol Buscando la cura para todo el dolor Que de ti me quedo Que de ti me quedo Que de ti me quedo Tres 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 ely